el presidente del partido revolucionario moderno senador de la república de ese partido por supuesto y representa a la novia del atlántico puerto plata el licenciado José Ignacio Paliza está aquí con nosotros y le agradezco mucho porque sé que el fuente que tiene en estos momentos y que saque un tiempecito para compartirlo con nosotros y los amigos televidentes del país y de los Estados Unidos y cualquier lugar del mundo pues le agradezco insisto de corazón al senador Paliza como anda usted caramba placer mucho mucho gusto estar aquí pero además les voy a decir son días complejos pero esto es un espacio para mí distendido agradable que sale un poco que de la rutina gracias por tener excelente y usted está tan contento como el candidato presidencial de su partido Luis Sabinader que dijo en la semana recién concluida que él las cosas se están yendo bien que él no para de reírse y de gozar y de todo eso porque pues su candidatura está cabalgando está montada en un avión pues y encabezando todas las preferencias usted tiene también ese nivel de optimismo y de presión de mucha de mucha sinceridad fue quizás un desahogo público que hizo lo cierto es que nosotros venimos de un recorrido difícil hay que recordar que el prm se gestó como consecuencia de la judicialización de los procesos políticos que nos hizo nosotros obligar a fundar una nueva organización política y desde el desde aquel momento hasta la fecha hemos tenido cuatro o cinco años de largo trabajo construir una marca establecerla una propuesta política tener un primer proceso que fue no fue necesariamente la imagen y semejanza de nuestros deseos me refiero a sus resultados el propio proceso electoral de aquel momento fue duro enfrentarnos a los recursos públicos la construcción del momento que al que hemos llegado el día de hoy ha sido uno duro verdad uno que ha conllevado grandes sacrificios y Luis ha estado muy en el centro de todo ese esfuerzo como joven como joven profesional y empresario ha tenido ha tenido un rol fundamental que jugar y no hay duda que hoy en la situación política del país es una que nos nos coloca a nosotros como partido ya como la primera fuerza política del país y a él de manera muy particular como el candidato puntero en las elecciones para las elecciones de mayo del 2020 tiene él hoy una posibilidades muy amplias no sólo de ganar la presidencia de la república sino de transformar el país y transformar la política porque el reto que tenemos como organización y él sobre todo como cabeza de ese esfuerzo hoy de oposición que habrá de convertirse en oficialismo no solamente es la de ganar y la de convencer a un pueblo que nos dé la oportunidad es que una vez llegado al poder pesa mucho sobre nosotros la obligación el deber el compromiso de cambiar un sistema que no ha dado resultados de 20 años de gestión gubernamental en el que la mayor parte de los problemas fundamentales y estructurales del país por no decir todos quedan ahí intactos quedan ahí por transformar y el reto que tenemos es uno muy grande pero si es un momento que nos llena todo de satisfacción porque se está viendo los resultados de ese de un trabajo mancomunado y de un sacrificio de mucho tiempo que hoy nos nos sonríe y nos da la oportunidad de pensar que el bueno la meta que buscamos alcanzar está muy está está casi está próxima verdad y son son evidentemente logrables como no y bueno pues este ayudado también un poco por la situación del PLD aunque ustedes no lo han impulsado o por lo menos este pero a nadie le amarga el dulce verdad que sí entonces este ayudado por esa situación no hay duda que las dificultades vividas al interno del partido de la liberación dominicana nos da es un complemento no lo es todo no apostábamos a esa realidad hoy la planificación que nosotros llevamos y el plan la planificación estratégica que impulsamos como partido estaba proyectada a enfrentarnos a un partido de la liberación dominicana unido unidos esa era la realidad claro esto nos da hoy un escenario diferente más o más oportuno para la suerte del partido revolucionario moderno pero sigue siendo siguen estando hay algunos proyectos que vencer porque el sistema se resiste a cambiar el sistema no solamente está vinculado a quienes hoy ostentan el poder sino a sus ramificaciones y cambiar el sistema es un reto que conllevará de gran esfuerzo y gran sacrificio y que no hay dudas que el proceso electoral de mayo es uno es uno que tiene sus complejidades que nosotros estamos trabajando para poder lograr vencer previo a mayo hay un proceso y justo el pasado viernes se dio el campanazo de la apertura de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero del año que viene entonces es un gran reto tanto para ustedes los partidos políticos como para la propia junta central electoral y en esa dirección pues este un poco como una antesala de lo que podría pasar en mayo qué tan importantes son esos comicios y qué cuál cuál es el rol que ustedes esperan pues desempeñar en el mismo hay gente que entiende que las elecciones de febrero son una una antesala que se proyectan y que puedan influenciar de manera positiva o negativa las elecciones de mayo y no deben de tener algo de razón pero no toda ya el elector dominicano ha logrado dividir y diferenciar sus preferencias es un elector más sofisticado de lo que mucha gente cree sobre todo hay una franja de la sociedad que es una franja que dedica más tiempo a estos temas que se preocupa más por el futuro del país y cuyo voto es uno ya más sofisticado la mejor muestra son las elecciones o las experiencias previas que hemos tenido en las elecciones por ejemplo en las que yo participé a senador en el año 2016 pues tuvimos en mi provincia de puerto plata un voto fraccionado yo logro ser senador obtener más del 50 por ciento de los votos mientras hay otras posiciones de mi propio partido que no tuvieron la misma suerte inclusive hay candidatos que lograron triunfos que no pertenecían ni tan siquiera a los dos partidos fundamentales porque la gente logra discriminar y puede elegir de la manera que lo entiendo más oportuna nosotros sí como partido entendemos que el cambio que estamos impulsando y que representa luisa binader no solamente debe de proyectarse a niveles de presidenciales sino que también la influencia o el impacto que se puede dar en el congreso y en los ayuntamientos es uno importante para nosotros por eso vamos a hacer un esfuerzo para proyectar nuestros mejores propuestas a nivel municipal para construir alianzas a niveles municipales que nos permitan dar un rostro diferente a la municipalidad lograr mejores resultados municipales como como con la intención de forjar ese cambio y claro si esto nos ayuda a dar o tener una mejor proyección hacia hacia las elecciones de mayo pues bienvenido sea pero hay que entender que son elecciones diferentes a posiciones diferentes y que hoy en el que el elector dominicano tiene dadas las leyes que nos hemos dado el total libertad casi de elegir a presidentes senadores diputados y alcaldes de partidos diferentes pues entonces en ese ejercicio de libertad del elector habrán habrán una un uso más creativo del voto y cada elector lo utilizará de la forma en que lo entienda más bueno más oportuno a sus propios propósitos y de los intereses de sus respectivas comunidades como no usted habló del tema de alianza en el nivel municipal que podrían estar haciendo alianza y bueno dio un discurso dirigió unas palabras de al menos creo que seis minutos fue lo que me llegó de la dirección de comunicaciones de su partido y un poco para focalizar para hablar un poco que se yo crea como como la alfombra el ambiente realmente en que está ese pues las discusiones de alianza y sobre todo porque también tienen un plazo fatal para para un poco pues dar ya todo formalizado y presentarlo ante la junta central electoral obviamente han hablado de los niveles del nivel congresual y municipal que en que está eso nosotros desde hace meses hemos venido trabajando la idea de construir una gran coalición de organizaciones movimientos de ciudadanos con con la intención de producir un cambio y es en esa construcción de ese gran paraguas inició nosotros haciendo todas las reservas el uso de las reservas del 20 por ciento que las leyes nos permitían con la mayor nivel de amplitud posible porque para construir ese paraguas cobijarnos en esa sombra necesitábamos tener las plazas las plazas y la holgura para poderlo hacer y al momento hemos venido podiendo construir ya alianzas formales con algunos partidos del sistema el partido humanista dominicano el partido revolucionario socialdemócrata alianza por la democracia el frente amplio dominicanos por el cambio y en ese mismo esfuerzo desde entonces desde hace algunos meses previo a las propias primarias y los resultados las propias primarias habíamos venido conversando con otras organizaciones como por ejemplo con el conglomerado de juntos podemos para llegar alianzas a otros niveles sobre todos los niveles congresionales y municipales esto así porque esas organizaciones que se cobijan bajo la nomenclatura de juntos podemos impulsan a candidatos presidenciales varios así también como la posibilidad en las conversaciones que hoy sostenemos con los directivos de alianza país para poder también propiciar a esos niveles alianzas y poder propiciar los cambios a los cuales había conversado en la pregunta anterior a otros niveles porque hay que recordar que por ejemplo hoy el senado de la república tiene demasiada importancia en la construcción de y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país en el senado hoy por ejemplo reside la designación de la junta central electoral de la cámara de cuentas de la conformación en el congreso de una ala importante del consejo nacional de la magistratura que es el que puede propiciar una justicia sin que el predominio de un partido político sea el que se imponga para lograr la transformación de gran parte de eso necesitamos un congreso más plural más incluyente y en donde la el balance en la diferenciación de las bancadas presentes pudiera propiciar un momento de negociación de encuentros de conversación de contradicción que nos dé resultados positivos y que no sea un partido el que imponga la agenda del congreso y entonces hemos venido construyendo esas alianzas de diferentes naturalezas tenemos como plazo el día 18 de este mes apenas estamos a unos días de cumplirlo en donde todas esas alianzas serán debidamente comunicadas a la junta central electoral y bueno y habrá ya una noción mucho más clara de la del ambiente político nacional y de las boletas que presentaremos o presentará las diferentes organizaciones políticas y así irán perfilando en lo que será la bueno la realidad política de las elecciones tanto de febrero como la de mayo pero nuestra intención como organización es la de construir una un gran esfuerzo que nos permita a nosotros producir un cambio alrededor de las organizaciones de oposición que están debidamente identificadas bajo ideas que son para nosotros muy lógicas sin renunciar a algunos principios que son innegociables para nosotros y teniendo nosotros como partido la idea muy clara de que nuestro candidato puntero a la presidencia de la república luisa binader es una figura que nosotros debemos de preservar para lograr ese esfuerzo y la culminación o concretización de ese de esa propuesta de cambio que queremos impulsar y entonces es cierto que podrían estar pues en alianza unas 24 senadurías ese número que se ha manejado eso podría ser así estamos en conversación hoy con esas organizaciones políticas para proyectar senadurías o candidaturas de senadurías ojalá que en todas las las plazas del país con la idea de tener mejor potencialidad electoral y eso es un tema que está bien conversación lo cierto es que en el día de hoy domingo a las 10 de la mañana será proclamado el licenciado el ingeniero eduardo estrella como candidato a senador de la provincia santo domingo este perdón de santiago este claro todos conocemos líderes dominicanos por el cambio en el día de ayer se hizo lo propio nosotros proclamamos a héctor acosta el torito que ha tenido un apoyo ya público de muchas organizaciones políticas previo a la concretización de los acuerdos que interpartidarios se vienen dando porque es una figura conocida y todo el mundo conoce su responsabilidad o su nivel de conciencia sobre su rol que debe de jugar más allá de sus de su profesión y de sus quehaceres y bueno y en esa tesitura estamos construyendo ojalá que alianzas para poder impulsar las 30 candidaturas con la mayor cantidad de organizaciones políticas posibles y en eso estamos en esas conversaciones vamos pero por lo menos palabriada más de 20 bueno si usted se hace referencia con el conglomerado juntos podemos entonces si estaríamos hablando de de apoyos o la construcción de apoyos mutuos más de 20 senadurías de manera particular creo que en 24 senadurías al día de hoy pero como les refiero esto es un con esto es un esfuerzo de alianzas de niveles múltiples y entonces pueden llegar a 30 senadores claro y hay acuerdos con partidos particulares para una plaza y con otros para otras entonces no quisiera adelantarme no no ni si era infiel a las conversaciones que hemos tenido con algunos partidos porque algunos son muy privados en sus asuntos pero estamos construyendo alianzas con diferentes vertientes y conversando en diferentes escenarios con diferentes partidos algunos de los cuales por ejemplo la conversación que yo pueda tener con una organización no tiene nada que ver con la de otra es una es una dinámica en la ingeniería política de mucho trabajo mucho trabajo eso podría estar en los niveles municipales en el nivel municipal para febrero claro en algunas con algunas organizaciones políticas también se construye la idea de ir aliado en algunas plazas municipales pero es un trabajo mucho más complejo porque existen otras realidades sobre todo en el marco de la reserva de cada organización ha hecho pero si también llevaremos o impulsaremos estamos construyendo alianzas en en espacios municipales esos son más difíciles porque quien tiene su plaza que la ha ganado que es muy difícil que la ceda para una una concertación o algo así por el estilo eso es como eso hilar bastante fino pero por ahí vamos ahí vamos es un trabajo un trabajo complejo que toma mucho tiempo pero que estamos muy esperanzados de poder construir la más amplia coalición posible por el cambio como no bien este solicito la anuencia de el senador jose ignacio paliza quien es el presidente del partido revolucionario moderno él es senador de la república por esa organización política y representa la novia del atlántico puerto plata vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista y y Gracias por ver el video.